La rectora de la Universidad de Laguna, Rosa Aguilar, en la apuesta que el centro académico quiere hacer por el sector primario canario, asiste al cuarto encuentro de jóvenes de bodegueros de Canarias, que promueve la cátedra de agroturismo y enoturismo de la Universidad de Laguna, que cuenta con el patrocinio del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, el ICA, de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, en la que participaron una docena de bodegueros y las tres sommeliers internacionales invitadas y egresadas del Máster Internacional de Innovación Enoturística, la brasileña Lama Ruf y Daniela Cohen y la costarriqueña Natalia Cotto, que tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias, propuestas e ideas, junto a ellas los directores del ICA y de Agricultura del Gobierno de Canarias y la alcaldesa de Tegueste. Este encuentro con los jóvenes bodegueros que organiza la cátedra de naturismo y gastroturismo de la Universidad de la Laguna nos ha permitido conocer cuál es el sector, cuáles son los problemas del sector y la Universidad de la Laguna se lleva muchas tareas pendientes. Para el sector es fundamental la formación, hablan desde la ingeniería de agrónoma, los másteres y también nos proponen temas de formación en el turismo y después nos hablan también de investigación y la Universidad de la Laguna es tanto formación como investigación, con lo cual tenemos un gran trabajo por delante para hacer coincidir estas necesidades con realmente la respuesta que va a dar en formación e investigación la Universidad de la Laguna. Evidentemente hemos estado estudiando la posibilidad de poner un grado, un grado es complicado porque son cuatro años y necesitaríamos personal que no tenemos, pero seguimos mirando a ver si hay la posibilidad de organizar un máster. Los másteres suelen ser titulaciones mucho más cortas en el tiempo de un año, igual en ese sentido podíamos trabajar para conseguir recursos y poder montar un máster de tecnología en los próximos dos años. Yo soy especialista en sanidad vegetal y he hecho un trabajo sobre los hongos de madera en la viña en Canarias, sobre todo en Lanzarote, bueno está focalizado en Lanzarote y resulta interesante que es el primer trabajo que se hace sobre hongos de madera en Canarias, la bibliografía no pude encontrar nada en Canarias. Habría que invertir muchísimo dinero tanto en investigación como en formación, como en traer gente que sepa sobre estos temas, porque aquí en Canarias realmente no tenemos ese tipo de formación a no ser que nos vayamos fuera. La verdad es que la verdad es que no es la primera que vengo y cada vez que vengo más positiva, sobre todo por el nivel de los compañeros con los cuales vienen, que siempre he compartido un montón de cosas, vinos nuevos que siempre pruebas de la añada y aparte pues el tema también de que venga ese sector político digamos que viene, que también nos escucha, que es importante y también la universidad que es importante también que muchas veces creo que nosotros le aportamos muchas opiniones que espero que las tengan también en cuenta. Futuro sí, hoy lo hemos visto, o sea, yo soy el mayor de todos, me dicen que esto es un cuento de jóvenes, yo pues seré joven de espíritu, pero el resto gente muy joven, gente apostando, gente formada, que es lo importante, muy formada y creo que eso es un futuro muy bueno. Hombre, es que sin los jóvenes no vamos a ningún lado, al final el futuro del sector vitivinícola y de todos los sectores en Canarias tiene que ir de la mano de la gente joven, si no, no hay futuro. Hombre, la solución no es fácil, pero al final tiene que ser el sector el que tire para adelante y la gente de las bodegas el que tire para adelante y la administración pues no pone el trabajo. Sí, por supuesto, siempre es positivo dialogar entre todos, lo que pasa es que claro, hay que empezar a ponerle solución ya a los problemas porque dialogar está bien, pero hay que pasar a la acción. Es verdad que el vino canario tiene muchas particularidades que no se ven en ningún otro lado del mundo, entonces a empezar las variedades autóctonas, que son un patrimonio que sí que se trabaja para preservar y para mantener. Dos, la viticultura de carácter heroico, de montaña, de suelo volcánico, de poquísimo rendimiento, de mucha labor. Bueno, es una viticultura que tiene mucha diversidad, pero tiene este punto en común entre todas las islas y todas las deos que es un trabajo muy costoso. Y luego el tercer punto que son viñas prefiloxéricas y eso es un punto que es interesante en un momento del mercado en que se habla mucho de ancestralidad, de autenticidad, de conexión de la planta con la tierra, de refletir el terroir, el terruño. Además de eso, el hecho de que las viñas sean prefiloxéricas también es un argumento muy vendible, como muy comercializable, ¿sabes? Que se puede internacionalizar un poco más la marca canaria o las diferentes marcas canarias comunicando y proyectando un poco más este argumento que es único, que poquísimas regiones en el mundo pueden decir. Bueno, este ha sido un encuentro de bodegueros de Canarias celebrado por la Cártela de Agroturismo y Neoturismo de Canarias de la Universidad de La Laguna, en la que se ha puesto, digamos, en evidencia un conjunto de preocupaciones y necesidades que tiene el sector, no solo desde el punto de vista interno, sino de la interrelacción en términos de demandas a la universidad. En ese sentido, que toda la investigación que se genera en la universidad se aproxime al sector, es uno de los aspectos fundamentales que se han planteado. El aspecto que tiene que ver con los procesos de recualificación e incluso de nuevas titulaciones que puedan servir de base para los futuros profesionales. Y asimismo, se ha planteado, digamos, uno de los aspectos fundamentales que es cómo trabajar los aspectos de dignificación, de puesta en valor del papel del agricultor, viticultor, bodeguero en distintos ámbitos. Hay un ámbito fundamental que es que conozcamos lo que se hace, dos, conozcamos la posibilidad de estudio, conozcamos los productos que en Canarias se producen, conozcamos las condiciones en las que ellos se producen y que todo nos permita tomar conciencia de que el consumo local es una oportunidad que tenemos que reforzar de cara a esas condiciones de superación. He visto el interés de gente joven, sobre todo el incremento de la participación en estos encuentros de la mujer, muy interesante. Y aunar las distintas diferencias, aunar esfuerzos y aunar intercambios científicos entre lo que es la comunidad educativa y adaptar toda la oferta de cursos formativos en cuanto a las demandas sociales que tiene la agricultura hoy. Hombre, le encuentro totalmente positivo en el trabajo que lleva desarrollando la cátedra y por otro lado viendo la presencia de estos jóvenes agricultores que hablamos mucho de relevo generacional, no estoy diciendo que esté resuelto, pero que sí vemos que detrás de este sector, en este caso de las bodegas, veo que hay mucha gente detrás, joven y formada, que creo que es lo adecuado en este momento y pensando en el presente y en el futuro. Es verdad que históricamente pues tenemos un sector muy fuerte con su historia, pero desde el punto de vista de la formación siempre hemos tirado de la experiencia de unas generaciones a otras, pero tenemos que también formarnos desde el punto de vista académico y creo que las personas que están en este momento detrás de la mayoría de las bodegas están perfectamente cualificados para ello y es por eso que considero que si ya el presente lo considero bastante interesante de este sector, el futuro también lo veo con bastante esperanza. Pues la verdad que estoy todavía dándole vueltas porque no me esperaba que se trataran temas tan interesantes porque desconocía la problemática que pueden llegar a tener los jóvenes agricultores y los no tan jóvenes, pero ha sido muy muy interesante y creo que todos nos llevamos parte de la tarea que nos han encomendado los que estábamos en esta reunión y la vamos a llevar a cabo. Un importante encuentro que la rectora y participantes valoraron por el intercambio de ideas, propuestas, necesidades formativas y una mayor implicación de todo lo que hace la universidad para que se aporte al sector primario en cuanto a estudios de investigación y divulgación. Tanto la rectora como los responsables públicos asumieron el compromiso en mejorar la apuesta de comunicación y trabajo conjunto con el sector agrícola en general y vitivinícola en particular.